Yo le llamaba a la calma, instándole a la paciencia, que todo se arreglaría, que los mochufas tan asquerosos no serían. Una precariedad sobrecogedora. ¿Agua corriente, luz eléctrica? Ni lo uno ni lo otro. Hola vecino, que los niños no griten. No, de eso nada. No vamos a hipotecar su desarrollo emocional. ¿Cómo llevas lo de vivir sin sexo? Porque no sé, debe ser jodido. ¡Gracias!